¡Garrick! Recibido Atención, furgoneta Encaja con los datos Son ellos Saber a Raven, furgoneta blanca, varios hombres armados Me muevo para interceptar Recibido, si el ataque no es inminente, disparéis Furgoneta blanca, izquierda ¡Vamos, vamos! ¡Están aquí, hermanos! ¡Están aquí! ¡Policía! ¡Quieto! ¡Manos arriba! ¡Ahora! ¡Vamos al suelo! ¡Ahora mismo! ¡No lo piensan! ¡Despejado! ¡Joder! ¡Bruck ha caído! ¡Se lo ha caído! ¿Qué coño está pasando ahí? Explosión en Piccadilly Circus Se han producido disparos, agentes abatidos ¡Necesitamos apoyo médico! ¡Joder, Tai! ¡Mira lo que le han hecho a nuestro gancho! ¡Aaah! 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 ¡No hay otra opción! ¡Atención! 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 El edificio tanto. Dos varones vestidos de negro y armados con fusiles automáticos. Parecen acá. Uno lleva pasapostañas. Tiempo estivado de llegada del brindador. ¡Baliado! Te cubro. Vamos. Sí, señor. Capitán Price. Sargento Garrick. Ven. Vigila las esquinas. Necesitamos ayuda aquí. Rehenes, planta superior. ¡Socorro! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda! ¡Quítamela, por favor! ¡Quítamela! Sargento, te necesito. ¡Ayuda! ¡No soy uno de ellos! No quiero morir. ¡Por favor! ¡No, no quiero! ¡Quiero irme a casa! ¡No se abre! ¿Puedes ayudarlo? ¡No intento! ¡Quiero ir a mis niñas! Va a estallar. ¡No puedo quitárselo! ¡No puedo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡No! Atención. Vamos a salir. Hombre bomba eliminado. ¡No! ¡Todo el mundo tranquilo! ¡Os sacaremos! ¿Estás bien? Sí, gracias. ¡Vamos! ¡Vamos! Ha salvado muchas vidas. Esto no debería haber pasado, señor. Nos mandan con las manos vacías para fingir que no estamos en guerra. Sí, es la puta mentira del siglo. ¿Y por qué no podemos hacer nada? ¡Basta de tonterías y peleemos! Señor... Señor... ¿Sigue? Con estas reglas de enfrentamiento no lo conseguiremos. Que digan dónde, que digan cuándo, pero no cómo. Seguimos esas células semanas. ¿Tenías información procesable? Bastante, señor. Vale, Garrick. Ven conmigo. Alcatala se ha hecho responsable. A las órdenes del lujo en Urzikistán. Alex está allí buscando el garrobado. Necesitará el Frente de Liberación. Que contacte con su comandante. ¿Conoces a Karim? Un poco. Que diga mi nombre. O lo matarán. ¿Cuál es el mensaje del Capitán Price? Comandante Karim. Soy Alex. Te escucho, Alex. Es confidencial. Yeleu aladami. Yasuili alekom. Hace dos días, los terroristas robaron un envío de gas. Solo Alcatala haría algo así. Los rusos no distinguen entre Alcatala y tu gente. Y yo no distingo entre Alcatala y el ejército ruso. Son ambos terroristas. Nunca usaríamos ese veneno. Pues encontrémoslo antes de... ¿Antes de qué? ¿De que alcance Europa? ¿O América? Nuestro pan de cada día. Comandante, hora de irse. ¿Quién es? Alex, este es mi teniente y hermano, Jadir. ¿Eres de la CIA? Trabaja con el Capitán Price. Matas rusos, ¿no? Tengo amigos que pueden ayudar. Pero es decisión de tu hermana. Claro. Ella está al mando. Y el ejército ruso sigue aquí. La ocupación debe terminar. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Los de Barkov controlan la ciudad. Vamos a cambiar eso. No tenemos misiles, pero sí otras cosas. Quédate ahí, te ayudamos. Pero si te quedas, luchas. Pues luchemos. ¿Más allá? ¿Más allá? ¿Más allá? ¿Más allá? ¿Más allá, Alex? Sí. ¿Más allá? ¿Más allá?